Hola José, cuéntame, para los veedores que puedan apreciar este video, estamos en el colegio CNI de Iquitos. Entonces, cuéntame José, ¿cómo está enfrentando los educadores el problema de la modernidad, de tantas cosas tecnológicas que nos van llegando contra la realidad de un pueblo que en cierta forma está aislado del resto del país y del mundo por sus problemáticas, vías de comunicación? Bueno, ¿qué tal Juan? Justo hoy, precisamente, hay poca luz, un ambiente donde siempre hay mucho sol y lluvia, ¿no? Estamos un día especial porque hace frío. Bueno, el CNI tiene en este momento tres desafíos que intenta llevarlo a la práctica. La primera es la lectura, que nos conecta con la modernidad de la cual hablas. Porque a través de la lectura nosotros podemos conectarnos con el bagaje de la información mundial que existe, con la herencia de la humanidad. Solo es posible acceder en la medida que nosotros, los estudiantes, puedan estar habilitados a sumergirse en este océano de información. Por eso es que nosotros tenemos un proyecto de que el estudiante pueda leer en sus cinco años por lo menos cien libros diversos, textos completos. Eso ya lo estamos haciendo. Estamos en promedio tratando de alcanzar veinte libros como mínimo que un estudiante debe leer en un año. En esa lucha es más. El otro ámbito es el tema de la internet, la información, las nuevas tecnologías. Y un colegio público precisamente no tiene las mejores condiciones para poder garantizar esto. Tenemos la ventaja nosotros ahora, impensada hace unos años, aunque la idea que ha originado esto no es precisamente un proyecto integral, este de los colegios emblemáticos. Pero que nos ha bendecido a nosotros porque nos ha dado una cierta infraestructura, nos ha dado computadoras y también se supone que nos tienen que dar internet. Entonces, eso nos va a dar a nosotros la condición básica para que nuestros estudiantes puedan conectarse con el mundo. Es indispensable que un estudiante pueda aprender a manejarse a la luz de lo que te puede dar la internet. Entonces, eso todavía está en creación, en veremos, porque importa de que nos den la internet. Previamente está también, para nosotros y complementariamente está el inglés. El inglés es el idioma universal, no es el esperanto práctico, digamos. Y que nosotros también no hemos logrado superar como cualquier colegio público, pero en los últimos años hemos ido poniéndole como prioridad el tema de la lectura. No importa tanto que hable un estudiante de inglés, pero sí que pueda leer un texto, un libro. Y, por ejemplo, internet va a tener acceso a información en inglés. Por tanto, necesitamos que desarrolle su comprensión. Eso es lo que estamos logrando y ahora ya con nuestro laboratorio de cómputo, de audio, nosotros podemos hacer que los estudiantes ya estamos... Este año se inaugura. Jóvenes, nuestros 2.400 estudiantes van a pasar por el laboratorio de inglés, donde van a poder escuchar mejor el idioma, aunque eso va por la oralidad, pero se va a complementar con lo que nosotros queremos es que lea. Y el otro desafío que también lo mencionas es cómo somos globales, pero al mismo tiempo locales, la localidad. Y entonces este año, en realidad venimos ya varios años dándole vueltas al asunto, pero este año nosotros intentamos exponer nuestros aspectos culturales como un patrimonio universal. Por eso es que cosas como nuestra comida, bebidas, el masato, van a ser expuestos durante el año en diversas actividades como formas de revalorar la cultura, lo nuestro, y de esa manera, siendo universales, nosotros también somos locales. Hace poco hemos inaugurado una feria de libros escolares, es algo inédito, lo hicimos, y en la inauguración se ha brindado con cabana, que es una bebida mezcla de masato con leva. Es parte de lo que en este año vamos a ir dándole vueltas en el aspecto cultural. Entonces, como que ahí tenemos tres campos definidos que van a marcar el trabajo escolar, el colegio, en los próximos años. Ya, ya que estamos con el tema de educación, creo que si bien Iquitos como ciudad capital de la Amazonía, bueno, y específicamente de la región Loreto, maneja cierto estándar, es una realidad totalmente diferente de la que encontramos en los ríos. ¿Qué crees que se pudiera hacer para mejorar la educación en tantas zonas alejadas? Y que sobre todo tendrían que tener un énfasis especial, que bueno, en la... por lo menos creo que en la ley lo hay, pero la famosa educación bilingüe, ¿no? De alguna forma preservar sus distintas lenguas que tienen los pueblos indígenas. No hemos tenido suerte con nuestras autoridades, aunque eso de decir, no hemos tenido suerte mucho también, porque nosotros elegimos a las autoridades. Pero para cambiar el tema educativo, especialmente en el medio rural, tiene mucho que ver la gestión pública, porque las estrategias, las maneras de superarlas están dadas. Hay formas, hay mecanismos, hay proyectos, hay iniciativas, hay escuelas que funcionan en el medio rural también. Entonces lo que se requiere es que estas experiencias se puedan generalizar. Se requiere, por ejemplo, que el medio rural sea acompañado, ¿no? El medio rural sea abandonado, no hay recursos. Pero pasa eso por una gestión pública que dé prioridad a lo educativo, que se encargue de proponer las estrategias más adecuadas y aplicarlas, ¿no? Todavía estamos en esa espera. Las autoridades regionales, en la actualidad como las del pasado también, no han logrado atender, convertir en una ruta, un plan que mejore las condiciones educativas del medio rural. Esperamos que, si eso no cambia, creo que seguiremos arrastrando los indicadores últimos en los cuales nosotros aparecemos como la región que tiene los últimos logros de aprendizaje en materia de comunicación y matemáticas. Ojalá que la sociedad civil y los foros en los que estamos puedan apurar este proceso, pero no es difícil porque las ideas están dadas. Lo que falta es presupuesto y una voluntad política de las autoridades de impulsar medidas concretas para que mejore la educación en toda la paz. Ya que hablas de la sociedad civil, me has hecho recordar el tercer punto que quería preguntarte. De alguna manera me gustaría saber la historia de la comunidad educativa loretana, una lista de correos que ya tiene varios años y que, bueno, creo que ha evolucionado, ¿no? Porque su nombre nos indica que es una lista de correos para temas educativos, pero de alguna manera ha logrado articular a distintos actores de la sociedad civil. Bueno, cuéntame. Bueno, ¿no? La comunidad educativa loretana casi surge, insurge, con la aparición de la Internet en el país, y especialmente en Iquitos. Recuerdo hace unos años, bueno, incluso en el mismo país la Internet es algo novedosa, pero mucho más acá en Loreto, que estamos un poco aislados. Y cuando recién aparecían los correos, ¿no?, las primeras formas de interconexión, aparecieron los yajos grupos, ¿no? Ahora son poco usuales estos yajos grupos, pero... Y dijimos ahí, bueno, ¿qué tal si empezamos a agrupar ahí a gente diversa que puede aportar, que escribe? Y de esa manera va a ser más fácil comunicarse con ellos. Si uno no conoce de forma personal a alguien, es difícil comunicarse. En cambio, por Internet, te puedes mandar correos con las personas que incluso admiras. Entonces, empezamos a trabajar en el año 2005. Creo que los primeros que integramos la comunidad educativa éramos tres personas. No recuerdo en este momento los nombres, pero de ahí íbamos agregando de uno a uno, ¿no? Gente que escribía en los periódicos, otra gente que publicaba libros. Y así íbamos acumulando. En varios años ahora estaremos por más de 500 cuentas adheridas. No sabemos exactamente cuántos están activos, porque de ahí podría ser que dos terceras partes están activos. De repente una parte por ahí todavía está congelada, pero sí hay una actividad importante en el correo. Pero en el tiempo a estas alturas podríamos decir que algo que empezó como una idea, como casi como un juego, como una ilusión, se ha logrado concretizar, ¿no? Porque reúne a buena parte de profesionales, de personas que reflexionan sobre la vela amazónica y es un hecho, casi es un factor que a veces genera incluso cierta movilización en la ciudad. Pero me he dado cuenta que también por ahí hay, como diríamos, infiltrados y en el sentido de que gente que tiene un interés específico, no un interés en la región, sino en defender, digamos, ciertas agendas políticas. Bueno, el Comunidad Educativa es un espacio democrático porque todos los que están inscritos pueden participar. Y no hay ninguna censura, ¿no? Salvo aquella que todo aquel que esté ahí debe estar con su nombre propio. No hay lugar para ser donos. Y por tanto, como es un espacio democrático, todos tienen sus intereses de algún modo y pueden participar. Obviamente, en el debate uno ve por qué lado uno apoya o por qué lado uno orienta su participación, ¿no? Pero es un espacio que se autorregula, ¿no? Porque la propia participación prácticamente genera control. Entonces, para evitar que ahí se convierta en una especie de feudo, de una idea, de un grupo, sino más bien ahí se discuta sobre problemas, pero buscando el interés común. Creo que ese es el objetivo principal. Bueno, gracias por tu tiempo, José. Gracias. Gracias. Gracias.